Un día especial por la vuelta de la afición, siempre es bueno que vuelva la gente al campo y ojalá que el año que viene pues vuelva más gente y se llene el estadio. Si te digo la verdad, al ser 5.000 pensaba que no se iba a notar tanto, pero sí que es verdad que la diferencia es importante, al final jugar sin público pues es que no tienes nada, son los compañeros del banquillo, de la grada y no hay nada más, pero bueno, es verdad que se ha notado un poco el apoyo, la celebración de los goles, cuando hemos salido al campo a calentar también y bueno, es una victoria al final que es para nosotros y para ellos también. He podido invitar a mis amigos, a mi hermano, a su novia y bueno, los dos goles han ido para ellos porque hacía muchísimo tiempo que no podían venir a vernos y digo pues bueno, ya que estáis aquí pues os lo dedico y un poco también pues eso, a la gente que está, que ha venido y también a los que pues bueno, por el camino pues en esta pandemia pues nos han dejado, que han sido muchísimas personas por desgracia y ojalá que pronto pues puedan volver todas las máximas personas posibles. Siempre es importante que esté la afición en tu campo y después de tanto tiempo y después de momentos tan complicados para todos, es una alegría como te he dicho antes y bueno, pensando en el último partido de liga, intentar acabar con 45 puntos, que es lo que queremos, obviamente no es lo que queríamos al principio de temporada, pero bueno, ahora es lo que toca, intentar acabar el año con la temporada con una victoria y luego descansar y desconectar y volver con más fuerzas. Es todo trabajo, ojalá que hubiera servido para algo más para el equipo porque bueno, como te digo, ha sido una temporada difícil y que no queríamos que fuera de esta manera, pero bueno, personalmente pues contento por esos números y que ojalá en un futuro pues sirvan para que el equipo, para que todos estemos en una posición mejor y que la gente y nosotros disfrutemos.